¿Sabías que por un reloj Rolex se resolvió un asesinato? La marca de relojes Rolex es una de las más reconocidas en el mundo de la alta joyería. Y es que los Rolex son una de las joyas más admiradas por cualquier persona gracias a su imagen y reputación desde los inicios. Conoce a continuación las siguientes curiosidades, iniciando la historia de los relojes. Rolex se remonta al año 1905 de la mano de Hans Wildorf, quien desde muy joven creó una empresa especializada en la distribución de relojes en Londres. Más tarde trasladó la marca a Suiza. Por aquel entonces el reloj de pulsera no era preciso, pero su objetivo era conseguir que estuviese a la altura. Rolex es una organización sin ánimo de lucro. A pesar de ser uno de los relojes más caros del mundo, una de las mayores curiosidades de la marca es que funciona como una organización benéfica, destinando sus beneficios a actividades sociales y de apoyo al talento, a jóvenes y al mundo deportivo. Primer reloj hermético. En 1926 Rolex creó el primer reloj de pulsera hermético resistente al polvo y al agua. El Rolex Oyster garantizaba la protección total del reloj. Y como dato curioso, la nadadora Mercedes Gletze cruzó el canal de la mancha con el reloj de pulsera puesto. Después de más de 10 horas de recorrido, el reloj funcionaba perfectamente. Rolex creó su propio metal. Los modelos más clásicos de este llevaron un componente de acero conocido como Oystersteen. Posteriormente, la marca creó su propio metal llamado Rolexium. Todos los modelos de relojes llevan este material incluido en la caja. Su popularidad aumentó en la Segunda Guerra Mundial. Se hizo muy popular entre las fuerzas aéreas británicas. Cada vez que los soldados nazis derribaban aviones británicos, sustraían los relojes como gesto. El fundador de la marca entregó otro igual a aquellos que lo habían perdido. Esto hizo que la imagen y el prestigio de la marca creciera. Rolex resolvió un asesinato. Gracias a que la víctima llevaba un reloj de alta gama en su muñeca, los detectives pudieron resolver un asesinato, ya que estos tipos de relojes cuentan con unas características especiales. El reloj era de cuerda automática y contaba con una reserva de 40 horas de energía. Esto fue determinante para conocer la hora de la muerte y resolver el enigma. Fue en el año 1935 cuando el Rolex Oyster sobrevoló el pico, se pudo demostrar que el reloj soportaba condiciones extremas como el frío o la altura. Fue reloj de Paul Newman en los años 80 que el actor apareció en una portada de revista italiana con un Rolex Daytona en su muñeca y desde ese momento todo el mundo quería una de esta marca. Así que la marca renombró el modelo pasando a llamarse Rolex Daytona Paul Newman, uno de los relojes más caros del año 2017. Si aún te preguntabas por qué esta marca de relojes es tan cara, pues esperamos que con estos datos curiosos te hayas respondido.